Hola, amigos de YouTube. Bueno, esta es la tercera parte de Un Día en la Vida de Melani. Bueno, aquí está Melani. Y ya le puse su suetercito porque hace mucho frío. Ay, no se puede ver, pero bueno. Este, ahorita vamos a salir a comer. Y, pues, sí. Y, como dije anteriormente, este, la voy a poner ahí. ¿Por qué lloras? Ah, ya sé que quieres un chupón. Ya. Ya, listo, quería ser chupón. Ah, bueno, ahí la voy a poner y la voy a tapar con su cabello. Bueno, amigos, decidí cambiarle su chamarrita por una más gruesa, que es una sudadera. Y su bufanda, aunque lo está agarrando. Y, pues, no, casi no le tapa, pero sí le tapa su... Ay, perdón. Ah, amigos, ya estoy aquí. Ahí está la carriola. Estoy aquí en mi fraccionamiento. Y, pues, voy a subir a Melani al coche. Bueno, Melani ya está aquí en el coche. Ay, aquí no hace tanto frío, pero bueno. Hola, amigos de YouTube. Bueno, yo llegué al restaurante y está en blanco porque no puedo hablar. Hay mucho ruido, como pueden escuchar. Les voy a enseñar. Ahí hay muchas personas. Sí, llaman a la casa de Toño por si quieren venir. Aquí está Melani. Pues, sí. Vean esta deliciosa agua de horchata. Mmm, sabe riquísima. ¡Delicioso! Bueno, amigos, ahora les voy a dar de comer a Melani. Bueno, Melani se acabó algunas de sus onzas. Se acabó tres onzas. Ahí está Melani. Y ya la erupcé. Bueno, la voy a erupzar. ¡Ay, Melani! ¡Ay, Melani! ¡Ah, avenidad! ¡Ay, Melani!